Roxy, así es, porque el juez federal Claudio Bonadio acaba de firmar la detención del empresario Néstor Otero, el dueño de la terminal de Omnius de Retiro, quien ya figura mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, y fue indagado días atrás. Bueno, el juez acaba de disponer su detención, un oficio que ya lo comunicó a la Policía Federal Argentina, justamente para que se dé con la detención de este empresario, que ya estaba vinculado desde antes en la investigación, y ahora el juez lo trae detenido a los tribunales de Comodoro Pi, todavía no se ha llevado a cabo, pero ya está trabajando la Policía Federal, que se fue hace unos minutos nada más con el oficio, ordenando la detención del empresario por parte del juez federal Claudio Bonadio. Sergio, recordemos que Otero, que es el titular de Teba, la terminal de Omnius de Retiro, Esa concesión se venció y se prorrogó infinidad de veces, siempre llamó la atención porque sobrevive, incluso están tirando retiro y queda ahí. Sobrevive a todas las gestiones y además también es un empresario que ya estuvo vinculado con el pago de sobornos, recordemos que le pagaba a los alquileres del departamento, a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, kirchnerista detenido por hechos de corrupción, y también a toda su familia. Era algo que ya los subabogados lo estaban evaluando, el día viernes el doctor Casas presentó la ex emisión de prisión ante una ola de rumores que indicaban sobre su detención y Bonadio la rechazó a última hora del viernes. Bueno, ahora se está ordenando su detención, la última que acaba de ordenar desde el juzgado, es un día que va a ser de mucho trabajo y seguramente también se está trabajando sobre otro grupo de personas que van a ser citadas en las próximas horas. Sergio, ¿y esto tiene que ver con el tema de la investigación sobre los cuadernos y sus coimas? Exactamente, es en el marco de esa causa, la APE que se ordenó esta última detención, hay que ver qué elemento de prueba tiene el juez Claudio Bonadio para disponer la detención de Néstor Otero, que ya fue indagado incluso, él se presentó en los tribunales, presentó un escrito en la que negó estar involucrado con el pago de sobornos y demás, bueno, pero ahora el juez directamente dispone de su detención, hay que ver qué elemento de prueba Bonadio tiene justamente para traerlo como no detenido y no libertad como dispuso en primer momento. Es el segundo prófugo este, porque el otro es Tomás. Es el segundo prófugo, claro, el otro es Oscar Tomás.